¿Qué piensa este equipo? ¿No sé si puede beneficiar que jugaron el miércoles la final autonómica de la Copa de Acción y que son tres semanas y perdieron además? No sé lo que nos vamos a encontrar porque los dos partidos que jugaron en Liga los jugaron como locales. No sabemos cómo van a actuar como visitantes. Como locales sí que son un equipo que presiona alto, que intenta ser combinativo, que si les aprietas juegan directo sobre el punta. No sé si como visitantes van a mantener la misma propuesta o la van a cambiar. Tenemos que estar preparados para un equipo que nos presione, para un equipo que se junte y pueda salir a la contra. Tenemos que estar preparados para el juego, para su juego directo. O sea que tenemos que estar en alerta. Carlos. Jadur, conociendo su módulo operandi, no sé si en el principio va a decir que pocos cambios puede haber mañana, teniendo en cuenta que las cosas, bueno, puede salir un bien el otro día. Y que la entrada, por ejemplo, de Iñaki por la izquierda, teniendo en cuenta que no va a estar David Martín, me imagino que será una opción más que interesante. Bueno, nosotros vamos a tener la baja respecto al partido del otro día de la lesión de David. Sí que tengo el equipo más o menos decidido, pero todavía no falta un entrenamiento. Mañana entrenaremos por la mañana antes del partido y ahí ya decidiremos el 100% de la alineación y de la convocatoria. Está claro que el equipo el otro día, sobre todo en la primera parte y en la segunda, hasta el gol de ellos, que es más o menos sobre el minuto 15. Hicimos 60 minutos buenos, pero no me gustó que le dimos opciones al rival en esos 60 minutos de poder hacer algún gol. A pesar de que nosotros tuvimos muchísimas más ocasiones y situaciones de peligro que ellos, pero sí que cuando eres tan superior en un partido no puedes dejar opciones al rival. Nos hicieron el gol y cambió todo. Pasamos a dar un paso atrás, ya no presionábamos tan alto y ahí les dimos a ellos la iniciativa. Y al final terminas casi pidiéndola ahora. Creo que en ese sentido tenemos que mejorar, pero en cuanto a tu pregunta, la alineación será parecida. Alexio, el segundo partido seguido en casa, además muy reciente de la temporada, suele ser complicado ganar los dos seguidos en casa. Sí, preferimos jugar como locales que como visitantes, eso lo tenemos claro. Y sí que es difícil conseguir dos victorias seguidas, más allá que sea como local. El año pasado no fuimos capaces a conseguirlo. Nosotros sabemos que para cumplir los objetivos todo pasa por hacerse muy fuerte en tu estadio, con tu gente. Y para eso lo principal es olvidarse de lo del domingo pasado. Pensar que este es el primer partido que tenemos en casa. Lo pasado ya no cuenta y centrarnos solamente en este. Intentar sacar los tres puntos que nos metería arriba en la clasificación. Con seis puntos está claro que nos pondríamos en una posición alta y cuanto antes llegues a esas posiciones de arriba, pues muchísimo mejor. No sé si vais con todos, porque Nikos, que tuvo como local la semana pasada, no jugó, pero bueno. Sí, Nikos ya está recuperado. La semana pasada decidimos que no participara, salvo que fuera estrictamente necesario. Igual si no hubiésemos hecho todos los cambios, a lo mejor al final hubiese tenido que participar, porque veíamos que a Isaac ya le estaba costando terminar el partido, pero ya teníamos hecho los cambios, no lo pudimos utilizar y ahora ya entrenó toda la semana con normalidad y puede ser uno más de la convocatoria y del once. El doctor, la trabaja que tiene es la de amor, que ya todos sabemos que la situación que tiene, simplemente pues para despejarlo, para evitar especulaciones y divergaciones, si tuviera la bondad de un poco explicar la situación, quiero decir, despejar cualquier situación de que se pueda pensar que si vino lesionado, que si estaba lesionado o más, si estaba regulado. Bueno, él vino en condiciones de poder competir y de hecho lo hizo durante toda la pretemporada y el primer partido de liga. El problema que le apareció una lesión en el tendón rotuliano y bueno, pues por su forma de jugar, que es un jugador que salta mucho, todo eso va afectando al tendón y bueno, pues ahora se le formó una lesión que la vamos a tener que solventar y que va a estar un tiempo parado. Esperemos que sea lo menos posible y esperemos contar con él cuanto antes muchísimo mejor, porque al final contábamos con tener cuatro centrales y ahora mismo nos quedamos con tres más curros, o sea que cuanto antes se pueda recuperar mejor y no, no, para nada es una situación de la que se pueda pensar que vino lesionado, ni mucho menos. Vino totalmente para poder competir y de hecho lo hizo durante toda la pretemporada y la primera jornada de liga. La mala suerte que se le agravó esa lesión que tiene por su forma de jugar, lo que decía antes, es un jugador de riesgo y ahí pues esa lesión se presentó y hay que tener que estar parado. Y en el caso al futuro, permítame la segunda pregunta, me han dado todos los ACM que están abiertos directamente, ¿no? ¿Con Armonio? Sí, no, no, Armonio, lo más normal es que tenga que pasar por quirófano, tenga que pasar por quirófano y tenga que estar un tiempo de baja una vez que ve si pasa por quirófano, pues ahí se sabrá si es un mes, si son tres, si son cinco y bueno, pues en función de eso decidiremos, pues tenemos una ficha libre y por eso la dejamos libre, por si surgiera alguno de estos problemas, el poder utilizarla. Sí, sí, no es fácil porque llevaba dos entrenamientos, venía de estar aparte en el filial del Valladolid, porque venía con un problema en el tobillo y las dos últimas semanas no había participado en los entrenamientos con el grupo, no había participado en pretemporada en partidos porque ya tenían decidido que iba a salir y bueno, se tuvo que subir al tren en marcha por las circunstancias y creo que estuvo a muy buen nivel, tanto defensivamente como luego en el inicio del juego metió un buen balón a la espalda de la defensa que casi es gol de David, hizo buenas diagonales, creo que es un jugador con unas condiciones muy buenas para central, es muy rápido, es muy contundente en los duelos, va muy bien a cabeza, bueno pues él, Nico, Jordi, Curro, son los cuatro que tenemos ahí de centrales y en función de lo que necesitemos decidiremos por unos o por otros, pero sí que él es un jugador con un muy buen nivel. Carlos, te voy a preguntar por el calendario y sobre todo por una circunstancia, me imagino me va a decir que queda mucho y tal, pero bueno, se la planteo, la semana de diciembre le han puesto el partido de Vigo domingo 6, balón a miércoles, por la noche... Todavía no vi el calendario, la verdad, sé que salieron los horarios, pero no sé, no me dio tiempo. Vigo domingo a las 6, luego miércoles por la noche balón, pero te lo han puesto San Fernando sábado por la tarde. ¿Miercoles sábado? Sí, quiero decir, domingo a final, miércoles sábado, una locura, ¿no? Equipo de Champions. No, bueno, a ver, sobre todo jugar en casa y luego jugar de sábado, bueno, pues recuperas el jueves, el viernes preparas el partido y el sábado juegas, desplazamiento muy corto a San Fernando una hora, la balona jugamos en casa, aunque fuera en la línea también no sería casi ni desplazamiento y el contratiempo es el de jugar domingo a las 6 en Vigo, pues vamos a ver cómo tenemos que volver, si volvemos de lunes... No, entiendo que no, son muchas horas, entiendo que vamos a ir... La idea es que cuando salió el grupo, pues nos planteamos ya que los de Galicia, esos tenemos que intentar hacerlos en avión, la suerte que, bueno, pues con tanto tiempo de antelación, los precios sacándolos con tiempo salen mucho más barato que si el calendario saliera con dos semanas de anticipo, entonces, ahora que ya sabemos que jugamos domingo, pues intentaremos tanto la ida como la vuelta hacerla en avión, porque encima jugando de miércoles, pues necesitamos recuperarlo lo antes posible, pero sí, bueno, jugar miércoles, sábado es poco habitual para nosotros, que normalmente jugamos de fin de semana a fin de semana, no tenemos nunca partido entre semana, pero bueno, igual que estamos nosotros, estarán más equipos, me imagino, y adaptarse a la circunstancia y sobre todo a competir bien en esos partidos y a sacar el mejor resultado posible. Sí, es importante, es importante, sí, es importante, al principio, en pretemporada, juegas un poco más alegre, no tienes tanto rigor, porque bueno, haces muchas pruebas, situaciones que trabajas y quieres ver luego en el partido cómo se desarrollan, pero sí que es importante mantener la puerta cero, pues nosotros somos un equipo que generamos bastante en ataques y somos capaces a conseguir que defensivamente nos generen poco y poder dejar la puerta cero, por ahí pasan muchas de las opciones de poder ganar los partidos. Yo creo que tú, como equipo, puedes conceder defensivamente lo que tu capacidad ofensiva te permita. Si eres un equipo que haces cinco goles todos los partidos, puedes conceder casi cuatro, ¿no? Pero si eres un equipo que no tienes una gran capacidad para hacer goles, a pesar de que generas muchas ocasiones, no tenemos una gran capacidad de hacer goles, tenemos que conceder muy poco y en ese equilibrio de ocasiones a favor y ocasiones en contra, está la clave del éxito. Bueno, pues está un poco mejor que el fin de semana pasado, pero el campo todavía va a tardar, el campo va a tardar. La suerte que jugando nueve y media de la noche, pues ya no hace tanto calor, si riegas, pues ya se mantiene más el riego, el balón puede ir un poco más rápido, pero está claro que nos gustaría que estuviera mucho mejor, pero por las circunstancias no puede ser y nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. El partido de Fuenlabrada, el campo tampoco estaba en las mejores condiciones y es adaptarte al campo, al rival, a lo tuyo e intentar competir de la mejor manera posible. Y me gustaría preguntarte, ya por último, en el pasado, cuando tuvimos al director general del club, que hizo un llamamiento público de apoyo de una línea a su trabajo y a su gestión al frente del primer equipo, que es la persona más ídome para dirigir este proyecto y alabando su trabajo de la temporada pasada. y eso, y pidiendo públicamente un apoyo cerrado, firme y contundente hacia su trabajo ahora mismo. ¿Qué está apareciendo? No sé si tiene que decir algo al respecto. ¿Que él pidió que me apoyara? Es que no sé lo que dijo. ¿Que él apoyaba o que pedía el apoyo de la gente? Aparte apoyaba, lógicamente, de tanto su trabajo y aparte, pues la competencia de la gente, una polinámica firme y contundente a su laboración intermedio, como que entiende que... Yo sabéis que estoy siempre ajeno a las redes sociales, me da exactamente igual lo que opinen de mí, si te soy sincero. No sé ni lo que dicen, ni si dicen pa' bien, pa' mal, pero siempre me he sentido respaldado, tanto por el club el año pasado, siempre en este caso no había un director general, pero sí que estaba Félix, la gente que estaba en el club siempre sentí su apoyo y este año está siendo de la misma manera. Creo que la llegada de Ramón va a permitir profesionalizar muchas áreas del club, que en ese sentido estaba poco estructurado. Él viene del fútbol profesional de primera división y lo ve todo desde el punto de vista profesional y estoy seguro que su llegada va a ser positiva y ya tenemos una persona en vivo en el día a día que podemos acudir a él para consultar cosas, para pedirle cosas o para debatir cosas. Y creo que eso para un entrenador es muy importante, era una figura que yo el año pasado reclamaba internamente y ahora que la tengo a tener una buena relación, a tener una buena convivencia entre los dos y ayudarnos mutuamente para poder profesionalizar el club. No digo que nadie se metiera con usted, sino que todo está en el futuro de la primera división. Además, incluso de la capacidad del equipo de que vengan un poco y luchan incluso por darle rapido. Bueno, a ver, tenemos que ser humildes y ir poco a poco. Nosotros sabemos que no somos uno de los presupuestos importantes ni del grupo ni de la categoría. Nuestro primer objetivo es la salvación, eso tenemos que tenerlo más que claro porque a veces piensas en grande y luego te olvidas de pensar en pequeño y cuando te quieres dar cuenta estás metido en problemas. Ir paso a paso, partido a partido, con humildad, con trabajo, pero siempre con la ambición de intentar llegar lo más arriba posible.